Saludos y bienvenidos una vez más a la edición del Rancahuino TV. A continuación presentamos el resumen de las noticias más importantes ocurridas en la región de O'Higgins durante esta semana. Tituleres Este domingo sube el pasaje de las micros en Rancahuac. Inauguran angiógrafo de última generación en hospital Dr. Franco Ravera de nuestra ciudad. Más de 100 campanas de reciclaje de vidrios serán instaladas en la capital regional. Denuncian falta de médicos de urgencia pediátrica en los hospitales de San Fernando y Santa Cruz. Y como lo habíamos anunciado, el pasaje en unas seis líneas de transporte público será reajustado a partir de este domingo 8 de diciembre en la ciudad de Rancahuac. El incremento será de 10 pesos, según anunció el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en la región. Veamos el reporte de nuestra compañera Gisela Barca. Desde este domingo 8 de diciembre, el pasaje del transporte público en Rancahuac experimentará un ajuste de 10 pesos, según anunció el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este incremento afecta a las seis empresas de microbuses reguladas por el Ministerio. Isabel Riquelme, Cachapual, Buses Manzanal, 25 de febrero, Expreso Rancagua y Buses Cordillera. Flavia González, Ceremi de Transporte, destacó que este reajuste tarifario forma parte de un proceso gradual para minimizar el impacto económico en las familias y aseguró que esta medida busca ampliar los servicios disponibles para todos los habitantes de Rancagua. Un equipo que entrega imágenes en tiempo real del flujo sanguíneo, de la actividad vascular para facilitar coronariografías, angioplastías, estudios periféricos y también procedimientos cerebrales para tratar aneurismas y accidentes cerebrovasculares es lo que necesita el moderno angiógrafo inaugurado en el Hospital Dr. Franco Ravera. La adquisición del equipo de última generación, que se encuentra en la unidad de hemodinamia, fue financiada con una inversión superior a mil millones de pesos proveniente del Ministerio de Salud, el que permitirá diagnósticos avanzados para pacientes de toda nuestra región. El director del Servicio de Salud de O'Higgins, Jaime Gutiérrez, destacó que esta herramienta salvará vidas y mejorará las condiciones de los usuarios. Mientras que la directora del Hospital Regional, Alice Catalán, dijo que el nuevo equipo permitirá mejorar significativamente la atención cardiovascular. En tanto, el coordinador de la Unidad de Angiografía Intervencional, Dr. Alfonso García, señaló que el angiógrafo reducirá tiempos de espera, optimizará diagnósticos y tratamientos e impactará positivamente en la calidad de vida de los pacientes. En diciembre, celebremos con Supermercados Cugat. Papas Duquesa, Minuto Verde, un kilo, 3.990 pesos. Camarón 100, 200 Arbello, un kilo, 8.990 pesos. Choclo Congelado, Aruna, un kilo, 1.990 pesos. Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2025. Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Unas 120 campanas para el reciclaje de envases de vidrio serán instaladas en siete sectores de la comuna de Rancagua a través de un convenio firmado entre la municipalidad y la corporación Resimple, con el fin de fortalecer la gestión de residuos y fomentar la economía circular que comenzará formalmente a partir del primer semestre de 2025. El alcalde Emerson Avendaño, quien inició el arranque de este programa de recolección selectiva, que cubrirá el 57% de la comuna capitalina de manera gratuita, resaltó los beneficios de la Ley de Responsabilidad Extendida para la Ciudad de Rancagua. Entendiendo la vigencia de la Ley REP, que esto trae beneficios a la sustentabilidad de toda una ciudad, inicia con las campanas de vidrio, pero a posterior y en continuación de los meses ya va a ir en directa recolección de los residuos casa por casa, como la ley obliga a la responsabilidad extendida del productor. Así que estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento acá en la Plaza de los Héroes y este es el inicio para que Rancagua se convierta en una ciudad sustentable, en una ciudad que va a ir trabajando para poder lograr los beneficios que trae la sustentabilidad, que no solamente son el poder recuperar materiales, sino que también hacer conciencia a las personas de que en justa convivencia con el medio ambiente podemos lograr grandes cosas. Por su parte, la gerente comercial de Resimple, Melisa Gómez, reconoció la importancia del reciclaje de vidrio, ya que es un residuo que se puede reutilizar de manera infinita. Y estamos hoy día en convenio con Rancagua, muy contentos de llegar a esta comuna y efectivamente Resimple financia el modelo, por lo tanto este es un servicio gratuito de cara al municipio para poder avanzar en el reciclaje en la comuna y vamos a comenzar con estas 120 campanas implementadas a lo largo del territorio para luego el próximo año avanzar con reciclaje casa a casa, como señala el alcalde. Algunos vecinos y vecinas mostraron su satisfacción por la puesta en marcha de la extensión de estas campanas, como es el caso de la señora Natalia Valenzuela, de la Junta de Vecinos de Chancón, al manifestar que esta iniciativa ha sido beneficiosa para el sector rural. Esta iniciativa es muy buena para el sector rural, porque ya que es un sector de campo y hay mucha basura en el medio ambiente, excelente. Así que yo creo que a todo el sector rural le va a ser una gran utilidad. Así que estamos agradecidos que lo hayan tomado en cuenta al sector rural. El Colegio Médico de O'Higgins denunció una grave situación en los hospitales de San Fernando y Santa Cruz debido a la falta de médicos en urgencias pediátricas. Según la presidenta del gremio, doctora Sonia Correa, el déficit en San Fernando se extiende por cinco meses, agravado por la reducción de pediatras en los turnos. Quiero ser presente en una situación que está ocurriendo en los servicios de urgencia de diversos hospitales, específicamente estamos hablando del hospital de San Fernando, en el cual se ha visto un déficit en la cobertura de turnos por los médicos en estos servicios en distintos turnos. Desde varios meses nos han informado de que ha habido falta de médicos para poder cubrir los turnos y que los médicos que están ahora en este momento cubriendo están con sobrecarga de trabajo ya que tienen que cubrir mucho más de su turno habitual, hacer cobertura dos o tres veces a la semana, además de sus labores habituales. Esto también ha ocurrido también en el hospital de Santa Cruz, en el cual también ha habido falta de cobertura de algunos turnos. Por lo tanto, hacemos presente esta situación para que se tomen las medidas correspondientes. Así que, por lo tanto, esperamos que las autoridades, tanto de los diferentes hospitales como del Servicio de Salud, puedan tener entonces alternativas para que esto se pueda resolver y así podamos también dar una cobertura a todos los pacientes que necesitan la atención de urgencia. Consultado de la situación al Servicio de Salud O'Higgins, el subdirector médico subrogante Lenín, España, aseguró que ambos hospitales cuentan con cobertura adecuada y flujos de derivación para garantizar la atención. Sin embargo, Colmet insiste en la necesidad de soluciones urgentes para mejorar la atención pediátrica en la región. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final del resumen de noticias del Rancawino TV. Los invitamos a que nos sigan a través de todas las plataformas digitales y en los puntos de ventas podrá adquirir nuestro acostumbrado diario impreso. Gracias por preferirnos y que tengan todos un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!